Te lo mando, provecho. Espérate, ya está listo todo esto. De verdad, es increíble. No se demoró nada. Jamás en mi vida me llena, te pido tan rápido. ¡Compipas! Bienvenidos una vez más a México al Chile. Estoy en Guadalajara. Llegué a un lugar que tiene un récord Guinness por su atención. Tiene un sazón espectacular. Hablo de carne Garibaldi. Pero que lo conozcas conmigo. Atentas y atentos. Ya partimos. ¿Qué es lo más increíble de este lugar? La verdad, dos cosas. Una, el sabor. Y dos, la velocidad, la verdad. ¿De dónde? Nací en Venezuela, pero vivo en España. Acabamos de llegar y ya tenemos el plato de frente. Bienvenido a carne Garibaldi. Gracias. Se le toma su orden. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Oye, sí, estoy impresionado. ¿Todo es rápido acá? Sí, tenemos el récord Guinness, el servicio más rápido del mundo. Ese fue el 13 de diciembre de 1996. Lo tenemos por 13.5 segundos. ¿Qué es lo que me recomiendas, por ejemplo? Mira, el platillo principal en la casa es la carne de su jugo. Si la conoces, ¿qué es el frijolito? No, yo no conozco nada de la gastronomía de acá, de este lugar. Explícame. Sé que los frijoles son fantásticos. Sí. Sí, los frijolitos en letra es cortesía de la casa. Pero el platillo principal es la carne de su jugo. Está hecha a base de frijolitos de la olla, carne de res, finamente picada. Y con consumo de cocino. Nosotros lo preparamos en el jugo de carne de dos maneras. Con picante y sin picante. Ya es la colección. Uno viene muy picoso, viene un poquito más achillado. Trang. ¿Qué tamaño? Uno grande, porque tengo mucha. ¿Y grande con picante también? Grande con picante, de mezcla picante. De tomar, de fresco, agua de horchata, jamaica, limonada, envejada. ¿Cuál es la mejor? Bueno, la bebida que más nos piden es la horchata. Está preparada por la casa. Eso. ¿De horchata? Y de complementos tenemos quesadillas, guacamole, queso conmigo. ¿Quesadilla y guacamole puede ser? Eh, sí. Te mando una quesadilla, ¿está bien? Ah. Una quesadilla y de guacamole. Sí. ¿Te regalarle? Te lo mando, aprovecho. Gracias. Espérate, ya está listo todo esto. ¿Es así de rápido, Silvio? Pues sí, procuramos de que así no sea. Wow, está rápido. Oye, yo no sé qué onda, pero jamás en mi vida me habían atendido tan rápido. De verdad, es increíble. No se moró nada. Allá tengo un arsenal de comida que literal no sé por dónde partir. Uy, la carne se ve exquisita. ¿Orden de guacamole? Ah, sí. Sí, no hay que salir. Aprovechando. Oye. ¿Qué onda? Sí. Le comentaba a Teneo que se lo hizo más rápido del mundo. ¿Qué tal le parece? No, está buenísimo. Mira esta maravilla de carne. Su jugo con frijolitos, tocino. Ay. Gracias, Guadalajara, por hacer estos platos tan ricos. ¿Cuánto es lo máximo que se han tardado ustedes? Lo máximo. A mí, bueno, me han tocado los clientes que se paran muy molestos porque su comida les llega en 3, 4 minutos. Que se tardó mucho el carnero porque estamos llenos de gente. Lo máximo 4 minutos. Mira, mira. Ay, 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 qué maravilla. Guacamole. Vamos por los frijoles. Que esto me lo recomendó Adrián Anguiano, de Milenio. Con permiso. Mira. Miren. Para que les dé hambre. Nunca, pero nunca había probado unos frijoles así de exquisitos. Yo me voy a comer otro. Con permiso. Unos compañeros que sí habían venido el año pasado. Me habían presumido sus frijoles. ¿Y de dónde eres? De Orizaba. De Orizaba. Venimos de turistas, visitar, conocer Guadalajara y nos recomendaron ese lugar y vinimos. ¿Y habías encontrado algo así? ¿Dónde eres? ¿En Reynosa? No, nada. No es nada. No es nada igual que lo que tenemos ahí. El fundador se llama Don Néstor Flores, que ya falleció. Entonces empezaron con una competencia entre meseros. Empezaron a decir, yo llevo la carne primero. No, yo la llevo primero. Y empezaron a ver competencia como entre ellos. Y fue ahí que se empezó a correr la voz. Y empezaron a decir que aquí se atendía muy rápido. Y llegaron a los saídos de los Guinness. Entonces quisieron venir a ver qué tal era el servicio. Si es cierto que era muy rápido. Vinieron, de hecho aquí, Santa Tere es la matriz. Fue la primera sucursal y donde todo comenzó. Es la primera quesadilla que me como fuera de Ciudad de México. Acá sí tiene queso. La voy a besar, permiso. La quesadilla que me como fuera de Ciudad de México. La quesadilla que me como fuera de Ciudad de México. La quesadilla que me como fuera de Ciudad de México. La quesadilla que me como fuera de Ciudad de México. Traté de comer todo, todo. De verdad, no hay cosa que no sea rica en este lugar. El guacamole, los frijoles con elote y qué decir de la carne. La carne, una maravilla. Tenemos aquí mismo, en la matriz, el área de producción. Están los chicos, tengo entendido, desde las 6, 7 de la mañana, preparando los frijolitos con elote porque todo va saliendo al día. Me han tocado que piden su carne grande, su acompañamiento de frijolitos, guacamole. Y después me piden una carne chica. Me dicen, oye, ¿me puedes traer una carne chica? Y lo dicen así como de, van a decir que soy un gordo. Pero ya, les encanta la carne. Guadalajara tiene cosas maravillosas. Carne Garibaldi definitivamente está dentro de las primeras. Con pipas, comimos tanto, 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 que se nos hizo de noche. Yo he probado carnes, he comido muchas carnes, pero ninguna como carne Garibaldi. Un sabor, un sazón, una exquisitez. Punto aparte, lo rápido del servicio. Con pipas, quiero que me comenten si ustedes conocen algún lugar que atienda así de rápido y con un servicio exquisito. Coméntanos, danos like y síguenos en todas nuestras plataformas digitales de Milenio. Soy Orlando Zamora, esto es México, el Chile. Nos vemos. Se me olvidó. Sonắn, estás bien. Son inside. Son inside. Son. 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 Son.